¿Cómo están cracks? En el cierre de la jornada Querétaro le ganó 2 por 1 al Veracruz que sigue sin puntos en el fondo de la tabla. Nadie mueve al León de la Cima con 38 puntos, Tigres es segundo con 34, Monterrey tercero con 30, Cruz Azul cuarto con 29, Pachuca tiene 28, Necaxa 26 mismos que América. Tijuana es octavo con 25 puntos, Puebla es noveno con 24, por lo que el último lugar en la liguilla está entre Xolos y Puebla que se enfrentan en la última jornada. Ángel Mena con 14 goles es líder de goleo, Brian Fernández tiene 12 y Funes Mori 11. Con 8 goles, José Macías es el mejor mexicano. En el ascenso MX con global de 4 a 2, el Atlético de San Luis eliminó a Venados, mientras que con global de 5 a 1, Dorados echó a Mineros. Atlético de San Luis y Dorados repetirán la final y de finirán al campeón de este torneo. En España, el Betis no levanta y esta vez empató a un gol con el Español de Barcelona, resultado que lo deja a 6 puntos de Europa League con 9 por disputarse. Difícil que el equipo verde y blanco repita en este torneo. Andrés Guardado jugó todo el partido y Diego Lainez entró al 77. Cracks, el PSV le dijo adiós al Chucky Lozano por lo que le queda a la temporada. El club holandés anunció en un comunicado que pese a que afortunadamente para el mexicano no hay problemas graves en los ligamentos de su rodilla, es necesario que esté fuera de las canchas por los dos partidos que le quedan a la temporada. Me alivia saber que no hay ningún daño en mis ligamentos, pero obviamente me pone muy triste que no pueda jugar la fase decisiva de la liga. Ya ha comenzado mi rehabilitación, voy a hacer todo lo posible para volver a estar en forma y volver a las canchas lo más pronto posible, dijo Lozano a la web de su club. El Tata Martino dijo que confía en que Lozano esté para la Copa Oro, pero también dejó en claro que no lo va a arriesgar, por lo que todavía está en veremos su participación. La Copa Oro arranca el 15 de junio para México. En el cierre de la jornada 9 en la MLS, Uriel Antuna marcó el primer gol de la victoria del Galaxy de 2x1 sobre el Real Soledad. Este es el primer gol de Antuna como profesional. Miguel Herrera sí fue castigado por sus declaraciones que hizo sobre el VAR y Arturo Bricio hace algunos días, por lo que en entrevista con Fox Sports dijo que mejor ya no va a hablar sobre el arbitraje porque lo van a dejar sin quincena. Para esta semana Fidel Curi será investigado, luego de sus tweets en los que criticó al arbitraje, preguntando si debería tener una televisora para que le piten bien. Otro que será investigado será Brian Fernández, esto por escupir y responder de esta forma a los aficionados de Rayados que lo provocaron en el partido pasado. Chivas ya tiene compradores y esto no es ningún rumor, sino una intención seria de comprar al Guadalajara. Medio tiempo dio a conocer que un grupo llamado Chivarmano AC quiere acercarse a Chivas para hacerles una oferta de compra por el equipo. Lo que ellos buscan es que los millones de aficionados de Chivas de alguna manera aporten de su bolsillo para poder comprar al equipo y tienen planes incluso hasta de construir una ciudad deportiva rojiblanca. El principal motivo por el que este grupo, encabezado por tres personas, quieren comprar al equipo es, además de su afición, devolverle el alma al equipo, aseguran. Vine para marcar goles y estoy muy orgulloso de ser parte de la historia de este increíble club, declaró Raúl Jiménez. Jueves en Sinaloa a las 9 de la noche y domingo en San Luis a las 8 se jugarán a final en el Ascenso MX. Pase lo que pase en la última jornada, Veracruz será el equipo que menos puntos ha sumado en la historia del fútbol mexicano. Cruz Azul y Atlas harían un intercambio en el que Juan Vigón sería de la máquina y Cauteruccio pasaría a los zorros. Asegúrales esto. Con Tomás Boy hemos vuelto a disfrutar del fútbol, aseguró Jesús Molina. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos. Si te gustó el video dale like, compártelo y no olvides suscribirte. Además sigue todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy muy pronto. Chau.